La verdad, preparándonos bien fuerte para lo que es el torneo, porque eso va a ser realmente muy duro. Con Guti, que la verdad es un gran ser humano y por sobre todo un gran jugador que nos va a brindar muchas cosas, así que qué bueno que puede estar acá y es un jugador importantísimo. Antes de que comience el torneo varias opciones, la baja de Reina, la baja de Carreño que por operación, Reina se va a otro equipo y Carreño no hay delantera, Cabenagui solamente, ¿no? Sí, yo pienso que la gente que el club está trabajando en eso, Fer terminó muy bien, la adaptación le sirvió muchísimo, así que está muy bien, así que todos los que estemos acá, vamos a estar de la mejor forma, trabajar para enfrentar la exposición del técnico y después el técnico decidirá quiénes son los que juegan. Me imagino que también esperando que, pues ya conocer cómo se conforma el clientel para ver cómo van a jugar. Sí, y aparte conocerse, ¿viste? Porque era más difícil, creo que el semestre pasado también, eso nos costó mucho. Y conocerte, por ahí sí te conoces y sabes la calidad de jugadores que son, que después conjuntarlo realmente no es fácil. Pero bueno, esperemos que vengan rápido y que en esta pretemporada podamos trabajar todos juntos a la par y de ahí rápidamente irnos conociendo todo, así que esperamos que sea rápido. Yo me imagino que el primer objetivo, y además por volver a mencionar, es sí o sí calificado. Claro, es lo mínimo que se le puede pedir a una institución como esta, volver a estar en los primeros planos, eso es lo que queremos. La directiva está trabajando en eso, Gabriel también quiere. Y bueno, nosotros somos los primeros que a partir de luego empezamos con todo, así que vamos a ir por ese camino que toca.